Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a este su canal El Rincón de la Experiencia. Pues hoy nos encontramos aquí en la emblemática Zona Rosa, que la verdad nada que ver con la Zona Rosa que yo conocí. Y estoy hablando de, caray, de los años 60, 70 y 80. Esto se ha convertido en un lugar lleno de comercio sobre las calles. Y en este, atrás de mí, precisamente, se encuentra este emblemático edificio, que era nada menos que el restaurante Can Can. Este era un restaurante parisino, hermosísimo. Miren nomás ustedes esta escalera. Esta escalera que tenemos aquí, era la seguida por el restaurante, en donde se cenaba espléndidamente. Había unas variedades maravillosas. Aquí, recuerdo que traje a mi esposa varias veces a cenar y tocaba Olga Belinsky su violín. Se paseaba mesa por mesa para amenizarnos la cena. Además, había variedad. Una variedad espléndida, tipo europea. Porque era un restaurante tipo francés. Hermoso restaurante. Teníamos muchas cosas en donde divertirnos aquí en la Zona Rosa. Porque quiero que sepan que actualmente ya no hay nada. La gente de mi edad ya no tiene donde divertirse. Y también, no la gente de mi edad, sino las personas de edad madura, estoy hablando de cuarenta, cincuenta y sesenta años, ya no hay donde divertirse. Bueno, para los jóvenes, nomás hay puros antros. En donde les sirven alcohol, el por mayor. Y la verdad, pues hace falta cabarets. Pero esos cabarets que había antes, aquí en la Zona Rosa. Este era un cabaret maravilloso. El famoso Can Can. Que, lástima, miren nomás cómo está. Le pusieron unas rejas aquí de fierro. Este techo que está muy feo. Vendedores ambulantes por todos lados. Y nada que ver con esa espléndida fachada parisina que siempre nos encantaba a todos. Pero era un lugar en donde vía uno a divertirse, a cenar y estar pasando un rato muy agradable. La verdad, da mucha lástima ver todo esto, en qué estado se encuentra. Los gobiernos que ha tenido la Ciudad de México, en vez de beneficiar, la han perjudicado. Desde que entró ese partido que llamaba PRD, empezó a darle en toda la torre de la Zona Rosa. Y hasta la actualidad, nadie ha podido rescatarla. Yo tuve aquí un restaurante, que se llamó Los Tocayos. Estaba asociado con el señor Javier Castro, que era mi consuegro, de los hermanos Castro. Y ese restaurante también se hizo una casona tipo francesa. Ahorita se los voy a enseñar, para que vean en qué estado se encuentra todo esto. Lamentable, desgraciadamente. Este video, ojalá sirva para rescatar y que las autoridades se enteren de que no tenemos dónde pasear, ni dónde divertirnos. La gente mayor, los jóvenes, pues a los antros. Que tampoco es diversión. Porque únicamente se sientan a tomar. Y yo no entiendo que eso te haga, casi que sea diversión. Le sacan un dineral y salen los muchachos todos borrachos. Agarran el carro, se estampan por ahí. Y cada rato están en los hospitales, están en la delegación. Eso no pasaba antes. Era una cosa maravillosa todo esto. Ojalá se pueda rescatar. Los voy a llevar a otro lugar, para que lo vean. Aquí podemos ver a mis espaldas, pues el Hotel Yenef. Este hotel es muy famoso, o por lo menos era en mi época, en donde todos los ejecutivos que venían a visitarnos a México, a mi empresa, que venían de Chihuahua, de Guadalajara, de Monterrey, les gustaba mucho parar en el Hotel Yenef. Es un hotel con aspecto europeo, muy cómodo, está dentro de la zona rosa, en la mera calle de Londres, y con una atención de primera, a nivel internacional. O sea, yo lo recomiendo en serio, a toda la gente que viene de provincia, es un lugar estupendo para poder pasar unas buenas vacaciones. El Gran Hotel Yenef. Este edificio que están viendo ustedes aquí a mi izquierda, está en color negro, y en un estado deplorable. Era un maravilloso cabaret, pero de veras maravilloso, en donde habían cuatro cabarets adentro, y era el famoso Señor Real. Aquí también estaba otro que se llamaba Deserques de Club. Aquí actuó muchos años también, Elvídeo Hernández, artista muy querido por el pueblo mexicano, sobre todo por todos los que éramos recangroleros. Bueno, pues esta es la ventaja, digo yo, de haber vivido tantos años, porque nos dimos cuenta de lo que era esta maravillosa zona rosa, en donde estos cabarets nos sirvían a todos de distracción. Este lugar, recuerdo que en una ocasión me encontré al actor Julio Alemán, que por cierto era amigo de nosotros, y pasamos unas veladas maravillosas en este lugar. Pues todo eso se acabó. Acabaron con todo los gobiernos que son los que fueron jefes de la ciudad, porque a nuestro querido Distrito Federal le hicieron todo ese, yo digo que ese daño, porque los turistas también que vienen a la gran ciudad de México, pues vienen con el ánimo de divertirse, vienen con el ánimo de tener unas ocasiones preciosas, y llevarse un recuerdo de que vieron una variedad, como cuando yo fui a España, verdad, y me metía a ciertos cabarets allá en Madrid, pues se trae ese recuerdo, y de aquí para allá que se pueden llevar, ya no hay nada donde divertir, llegan los turistas y no sabemos a dónde llevarlos, más que a puros restaurantes, pero comida típica mexicana, esto es lo único que podemos ofrecerles, y traerles en el coche viajando y visitando la ciudad, pero el que llega la noche y que quieren divertirse, pues no hay dónde. Bueno, estamos enfrente de una casona tipo francesa, en donde pusimos el restaurante para, lo pusimos mi tocayo y yo, Javier Castro, les decía yo, perteneciente al grupo de los hermanos Castro, y este fue el restaurante, y el nombre se llamaba Los Tocayos. Fue un éxito aquí en la zona rosa, porque la mayoría de la gente que trabajaba en esta zona, pues no podía comer en los restaurantes tan caros que siempre han habido en este rumbo, por lo tanto hicimos un restaurante de un precio módico, para que todos los empleados se les comieran. No, esto estaba lleno, estaba a reventar, cuando nosotros lo inauguramos. Estamos en la calle de Hamburgo, esquina Conamberes, es una calle predilecta para toda la gente que antiguamente estaba aquí en la zona rosa, y sobre todo aquí estaba la zapatería Gucci, que era de mucha fama. Esta casona es maravillosa por su arquitectura, y tuvo mucha fama este restaurante, sobre todo para toda la gente de los empleados que trabajaban aquí en la zona rosa y no tenían donde comer. Nuestra comida era, pues, básicamente una comida casera, en donde lo disfrutaban, y sobre todo, pues, el precio. Era un precio bastante económico. Enfrente de aquí, de este restaurante, teníamos el Hotel El Presidente. Ese edificio que está aquí, que ahora se llama INAE, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quiero pensar que esas siglas son de eso. Aquí estaba el Hotel El Presidente. Bueno, ahora está el edificio, pero era el Hotel El Presidente. Aquí estuvo por muchos años el show de Cuco Sánchez. Cuco Sánchez fue, como bien saben ustedes, un compositor maravilloso de música ranchera, y nos pasábamos unas noches y unas veladas de verdad estupendas, escuchando a Cuco Sánchez. Cuando salíamos de trabajar, nos veníamos los ejecutivos de la Ciudad de México, de diferentes partes, amigos nuestros, a pasar un rato agradable con Cuco Sánchez. Todo esto era la zona rosa, que desgraciadamente ha cambiado. Sigue siendo un lugar hermoso en cuanto a la infraestructura de las calles, de sus construcciones, pero se ha perdido todo. Esos lugares que nos gustaban venir a divertirnos sanamente y a pasar ratos agradables. Esos lugares que nos gustaban venir a divertirnos sanamente y a pasar ratos agradables. Muy buenos cafés, muy buenos restaurantes, muy buenos cabarets. Todo esto ha desaparecido. Gracias a los gobiernos que hemos tenido. Esa es la verdad. Acabaron con la zona rosa. Falta carácter y sobre todo falta inversionistas. Jóvenes inversionistas que tengan, por un lado, la capacidad económica, las ganas de hacer algo por la gente mayor y que tengamos donde irnos a divertir. Y va a ser negocio, va a ser un buen negocio. Porque la verdad, eso de estar nada más sentados viendo la televisión, lejos de que sea en beneficio para nuestra salud, a toda la gente mayor le hace mal estar viendo la televisión. ¿Por qué? Pues porque no caminan, no hacen ejercicio. Y sobre todo, sobre todo, falta la convivencia humana. En platicar con los amigos, en platicar con los cuates. Eso es irradiación. Estos son momentos inolvidables de los que yo pasé y yo viví en estos lugares. De veras, de veras, que me gustaría echar el tiempo atrás, nomás para demostrarles a todos estos que hagan la hora de políticos, de que la política es en beneficio del pueblo. Y el pueblo somos nosotros. No son los que ellos piensan. Y la gente hay que divertirla porque la diversión también es parte de la cultura. Y es parte de la salud. Una persona divertida, una persona que le gusta sonreír y echar relajo con sus amigos y con su gente sanamente. Una persona sana. Una persona que había vivido muchos años. Miren, ustedes saben perfectamente que yo tengo salud y tengo ganas de muchas cosas. Pero desgraciadamente en México se ha acabado toda la diversión para la gente mayor. Ojalá este video llegue a manos de estos para que sepan cómo cambiar y hacer algo por este lugar que es maravilloso. Y les pido por favor que le den click al video, a la campanita para que sigan recibiendo sus notificaciones. Y decirle a las personas de sus amistades que se suscriban a nuestro canal. Bueno, pues eso es todo. Les agradezco mucho y les mando un abrazo desde aquí muy fraterno. Y hasta la próxima. ¡Gracias!